Buenos días, son las 9 y 20, estamos a 23 de febrero, es viernes y hoy tendremos grandes cosas que hacer porque viene mi hermana y Pablo y vamos a estar por ahí de pingo pingo, pero antes vamos a desayunar bueno chicas, pues ya desayunamos, la cocina está recogida y comentaros que ayer, que no me he acordado me puse la vacuna de la tosferina, no hubo ningún problema, no sentí prácticamente ni siquiera que me estaban poniendo la vacuna o sea, la pusieron aquí en el brazo y fue, no sé, un pelo de la nariz, duele más que eso, no me dolió nada y yo estaba ahí bien, es que ni lo he sentido no sé cuánto, pero ay señoras, cuando me he levantado esta mañana tengo el brazo como si me hubiese dado un golpe y tengo ahí como el resquemor del moratón así como un dolorcillo de moratón, pues eso es lo que siento en el brazo, es que muevo el brazo y siento ahí el dolorcillo pero bueno, tampoco nada del otro mundo, o sea, veréis, como si te das un golpecito y sientas ahí, pues supongo que un día o dos sentirás ahí como el, pues eso, el golpetazo, ¿no? del golpe, pues eso es lo que yo siento y nada, me voy a subir para arriba para poner el vídeo público de hoy, la cabecera y voy a hacer la maleta porque hoy nos vamos para ronda y como viene mi hermana, pues quiero dejarme la maleta hecha ahora por la mañana para que cuando Paco termine de trabajar esta tarde a las 5, pues ya nos vamos todos para ronda y así tengo la maleta hecha tengo que recibir hoy un paquetito, a ver si tengo suerte y lo puedo utilizar pero quiero enseñar cuando llegue y nada, que no me enrollo más, que tengo que hacer muchas cosas mirad Romedio donde se ha montado estoy saliendo de la ducha y mirad como me lo encuentro en el cesto de la ropa limpia acostado Romedio levántate de ahí ay, que malo ahí se está bien, ¿verdad, hijo? ay, la madre que lo trajo ¿y tú? ¿y tú? ¿y tú? al amor, al amor al amor, al amor, al amor bueno, chicas, pues ya me he duchado, me he vestido me he puesto de gala, pero es que no sabía que ponerme bueno, y acabo de recibir el paquetito que os estaba diciendo mirad que bolso tan grande mirad, ahí está el femencantero ella se va a ir a comer las lentejas y os voy a enseñar quiero que veáis primero esta mochila ¿vale? mirad tengo esta mochila de bebé jeans de una colaboración que hice con material escolar y ahora quiero que veáis esto de aquí es el bolso a juego de la mochila jolín, qué grande no pensé que era tan grande me va a venir estupendo me encanta mirad, qué chula mirad, qué bonita me encanta wow, y por dentro está genial mirad, viene con el con el texto me encanta wow, qué bonita es que me la había llevado ya ronda vaya mirad, qué chula ahora colgarla y tiene un montón de capacidad jolín, qué chulada y va a jugar con la mochila me encanta mirad, qué cosas más chulas tiene lo que es el bolsillo central que tiene un montón de capacidad tiene aquí un bolsillo pues no sé, como para meter alguna cosita y aquí tiene otro bolsillo que es muy chiquitito interiormente tiene otro bolsillo que es justo este de aquí la calidad de las cremalleras es súper buena me encanta y bueno, pues esto es que me han contactado desde mismaletas.com que es una nueva web donde hay maletas de pepegym bueno, un montón os recomiendo que os metáis en la página y me han dado un codiguito de descuento para vosotras y os lo voy a dejar también toda la información en la cajita de información obviamente y es que me contactaron y me dijeron que bueno, si quería probar alguna maletita y demás y me vino perfecto para como os comenté que tenía un poco de dudas con el tema de de los bolsos del hospital pues este me lo he cogido para mí para el bolso del hospital y cuando grabé el vídeo de pues eso que voy a llevar en el bolso del hospital pues os lo enseñaré más detenidamente y ya también os hablaré un poquito más de él de momento hoy me lo voy a llevar a ronda porque me parece que tiene un tamaño súper bueno o sea, más grande de lo que yo me esperaba y no sé es que me ha gustado mucho y bajo con la con la mochila que os he enseñado no sé, me encanta pues para yo qué sé un fin de que vas así un poco más que no quieres llevar tanta maleta y demás que yo siempre llevo a ronda maletas no sé me encanta así que si queréis echar un vistacillo ya sabéis mismaletas.com y tenéis un codiguito de descuento del 5% por si os animáis a hacer alguna comprita tengo que deciros que a mí me lo enviaron ayer y ya está hoy en casa o sea que un envío pues menos de 48 horas y ya está en casa señoras mirad es que mirad lo he acabado para apoyarlo en el suelo y todo para que no se deteriore lo que es el tejido mirad ojo que guay me encanta y bueno yo es que eso me apetecía tener una bolsa de viaje pero había maletas chulísimas chulísimas así que nada podéis ir a cotillar y bueno chicas voy a seguir maquillándome un poquito para ahora cuando llegue mi hermana a ver si llega ya porque son las una menos diez y todavía no ha llegado y yo quiero irme ya a la calle así que nada os pongo por aquí ¿me veis como me maquillo mientras? venga vamos 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 y Gracias por ver el video. 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 Y nada, que ya tengo hambre, que son las 1 y tengo mucha hambre. Bueno chicas, pues que no os he enseñado la comida, hemos estado en Pura Gula, no sé si lo conoceréis. Es un sitio donde ponen, es un buffet de pizzas, tanto sálabas para el almuerzo como dulces para el postre. Y nos hemos puesto reventones, mirad. Y aquí tenemos otra. Mirad que vamos aquí a Aeroskip, que vamos a descambiar unas cositas y a mirar otras tantas. Así que, si veo cosas chulas en el Primark, os la enseño. Esa noche he tenido que trabajar ella, la pobre. Así que eso, que si vemos cosas chulis en Primark, os las enseñamos. Te venimos con ganas, ¿verdad Albi? De ver si vemos la nueva colección de Nude. De Nude. Los clones de la King Cardassus. De la King Cardassus. Ah, sí. Tienes la top fanática de Nude. ¿Qué no? No. Y ya sí, y ahora sí. ¿Y por qué? No sé, me vendrá la sangre. Hola chicas. Bueno, pues que ya estoy aquí en ronda. Vamos a irnos a dormir ya, son las once y media, una cosa así. Y nada, deciros que esta tarde es que apenas he grabado. Porque hemos estado, mi hermana y yo, de compras. Y la verdad es que no he tenido ocasión de sacar la cámara. Así que nada, ya luego hemos venido en coche hacia Ronda. Y hemos cenado todos en familia. Así que no, ya os digo, no he tenido ocasión de grabaros más. Y bueno, pues voy a cerrar aquí el vlog de hoy. Creo que se ha quedado súper cortito. No sé si publicaré finalmente este vlog o no. Así que bueno, de todos modos aprovecho para mandaros un beso gigantesco. Y que nos vemos mañana con un poquito más y un poquito mejor. Hasta mañana. ¡Chau! Chau. Gracias.